La Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca tiene el reporte de 60 soldados con COVID-19. Los militares se encontraban de vacaciones o descanso en otras ciudades del país. Efectivamente, el día de ayer se llevó a cabo un consejo extraordinario de seguridad con la finalidad de tratar el tema relacionado con el contagio del coronavirus COVID-19 al interior del equipo castrense del Ejército Nacional en nuestro departamento de Arauca. Por reporte del mismo Ejército Nacional tenemos 54 casos confirmados, alrededor de 60 en total está hablando la unidad de salud del departamento de Arauca que tenemos en el departamento. El secretario de Gobierno Departamental de Arauca, Luis Merardo Tobara, aseguró que en el batallón del Ejército en Saravena también se presentaron casos positivos de COVID-19. Dentro de ese mismo porcentaje que acabo de mencionar, está incluido todos los batallones del departamento de Arauca. Según Tobar, el informe que le entregaron las autoridades durante el fin de semana en un consejo de seguridad, es que estos militares se encontraban en sus días de descanso. Son militares que hacían parte de su derecho al descanso, que venían de vacaciones y lo que le podemos dar a la comunidad es su parte de tranquilidad y que en estos momentos se está trabajando de la mano con la Secretaría de Salud Departamental y Sanidad Militar para tener un control total sobre la pandemia. El funcionario manifestó que por el momento se prohíbe el ingreso al batallón de Saravena y a la Brigada 18. Una de las grandes conclusiones con las que llegamos ayer con el comandante de la 18ª Brigada del departamento de Arauca, el coronel Prieto, es que se prohíbe el ingreso o la salida de su personal. De igual manera quedan totalmente aislados estos hombres y mujeres del Ejército Nacional. También se le comunicará al gobierno nacional sobre el contagio de los militares en el departamento de Arauca. Esperamos, tal cual como lo hemos hecho, seguir coordinando lo referente con el COVID-19, con el orden nacional y esperamos tener comunicación en las próximas horas con ellos. Decirles que el gobierno Constituyendo Futuro, de cabeza del señor gobernador Pacundo Castillo, viene implementando unos protocolos bastante exigentes y que esperamos que las fuerzas públicas de nuestra gloriosa Policía Nacional y Ejército Nacional, así como la Armada y Fiscalía, podamos seguir implementándola y trabajando conjuntamente. En las últimas horas se conoció que también se realiza un trabajo en conjunto entre la Unidad de Salud y la Policía Nacional para descartar algunos casos de COVID-19.